Los sanales, lo único que faltaba es que cayera un meteorito en Puerto Rico. ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Puerto Rico! ¡Cayó! ¡Estamos un breve, chicos! ¡Estoy llegando! Eso no termina... Estamos como por el 15 de enero. ¡Vamos! ¡Vamos! Seguían los temblores, las escuelas cayendo sin canto, volvimos al verano del 2019 y con las protestas y los grafitis, por poco nos matan a que freen. Lo único que faltaba era que se muriera un baloncelista y me cancelaran. Y en el 2019, el 2020 dijo, ¡Dame el rey, mi hermano! ¡Cayó! 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 ¡Qué f***ing horrible este ángel! ¡Lo mejor! ¡Los men! ¡Qué f***ing horrible, Dios mío! Y en verdad, en verdad, yo voy a aceptar que yo estuve mal en esa situación, de verdad. Al pana que se trepó ahorita con la camisa, de verdad, mis disculpas por lo que hice, porque sé que se me fue el helicóptero en el sábado. ¡Se me fue! ¡Bien cabrón! ¡Bien cabrón! ¡Lo sé! Yo sé que ese chinten a yo más mal que el helicóptero en el sábado. ¡Bien cabrón! Y yo no sabía, yo no sabía, en verdad, yo no sigo el baloncelista. Yo no sabía que cubiera el santo patrón de los cacos. Yo pensé como, yo pensé que era otro violador más del que se podía hacer chinten. ¡Bien cabrón! Es que yo he dicho cosas peores como, cabrón, en este país, en este país, comediatea, tripiarta de oscuro. ¡Coby Brian! ¡Coby Brian, cabrón! ¡Con esta, esta Dios! ¡Y Kobe Brian, cabrón! ¡Pacamos, tigre! ¡Ere! 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 A mí me llovieron, le dije, me llovió el hate. ¡A un fado! Me dijeron de este perro muerto por para abajo, me dieron un fado, amenazas de muerte, cabrón. ¿Cuálquiera diría que yo soy el que tiene acusaciones de violación? Eso estuvo, cabrón. A mí me dijeron puta. A mí me dijeron puta, no es la primera vez. Esa es mi madre, by the way. ¡Ere! Yo salí del todo de ella. Culpa es la de ella, menos.